La puerta de la media luna, le va a pegar Bedolza, que sale su gol de la besabeda Se adelanta Bedolza, lo dejó este, lo dejó a Uber, ah, pegó en el culito de Alejandro Busca a Rojas, se viene de contra, se viene de contra, va para el culo, se viene Enfrentó el arquero, está el gol de arriba, mano bueno, con el campañolo, se va, se escapó, viene ¡Gol! 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 Del campeonato arriba y fuera, a los 48 minutos, en el segundo tiempo, fuera, seguramente más de uno quedó duro en la platea, en el baño de su frente, en la tribuna, eliria, festeja, un contratante en un tiro libre de River, impresionante de Ricardo Roca habilitó a Cuevas que arrancó detrás de la mitad de la cancha se fue a toda velocidad, retrocedía y le amagaba Campañolo cuando llegó a la media luna lo esquivó, de derecha del medio a la derecha lo dejó en el camino y definió Mancita, con el alto decidió al corta, River con este gol de Cuevas, campeón seguramente, a los 48 minutos del segundo tiempo se levanta el monumental el monumento a Cuevas claro que sí, una Cuevas lo pusieron como algunos le dijeron al corto técnico, ha ganado River, señores y Cuevas fue quien decidió el partido River 1 Racincero que terminó el partido que habrá terminado el campeonato River 1, Racincero Cuevas lo hizo final ¡Suscríbete al canal!